que Dios te bendiga bienvenido un día más estamos en la escarcha y en colosenses en el capítulo 4 último capítulo de esta maravillosa carta de Pablo hoy leemos el versículo 2 y nuestro devocional se llama oración el versículo 2 habla muy específicamente de esto perseverad en la oración velando en ella con acción de gracias hay algunas palabras muy importantes aquí la oración es el tema Pablo ha pasado de hablar de nuestro rol en las casas como padres como madres como hijos o nuestro rol en el entorno laboral como empresarios como empleados y ahora habla de la iglesia como un todo y habla de un concepto espiritual que es la oración no la oración como algo vago sino como la oración como una participación activa de la iglesia en el ministerio misionero algo que tú y yo podemos hacer quizá no podemos salir a todos los lugares hacer todos los ministerios pero sí algo que todos podemos hacer y que estamos llamados a hacer y es la oración orar dos palabras principales que te dejo en esta mañana como devocional en este tema de la oración la primera es perseverad la voy a decir en griego porque es curioso prescar terein proscar terein proscar terein significa perseverar Pablo habla de la oración no como eso que a veces algunos entendemos una especie de interrupción en nuestra vida diaria algunos piensan que la oración es esa costumbre de orar antes de los alimentos y o algún tipo de insignia así que nos distingue como evangélicos de los demás Pablo habla de la oración en envuelta en una idea que es perseverar que es constantemente por lo tanto si somos cristianos como hijos de Dios la oración debería ser algo constante algo en lo que uno persevera algo en lo que uno está no esporádicamente involucrado sino voluntaria e intencionalmente involucrado constantemente a lo largo de nuestro día si creemos realmente que nuestra vida espiritual es algo sobrenatural entonces sólo es posible a través de la intervención gloriosa de Dios por lo tanto la oración nuestro nuestro recurrir a Dios constantemente en cualquier momento del día y entre cualquier circunstancia debería ser algo muy muy normal de eso habla diciendo Pablo perseverar en ella me recuerda esa frase que decimos muchas veces todo aquello por lo que no estás orando lo estás haciendo en tu propia fuerza y qué grande y qué fuerte es esto te lo te lo dejo en el corazón en esta mañana la otra palabra es velando en griego la palabra es gregoreo seguro que tienes algún amigo todos tenemos algún amigo que se llama gregorio hoy aprendes esto gregorio significa vigilante viene del griego y significa vigilante Pablo dice perseverar en la oración velando en ella estando vigilantes en ella era así estos estos colosenses estos esclavos estos empresarios gente tan metida en el día a día de dónde iban a sacar el tiempo para perseverar en la oración pues muchas veces se lo robaban a la noche y de ahí de ahí viene la idea y la costumbre en algunas iglesias y que algunos han llevado literalmente esta costumbre de las vigilias y que algunos no entienden bien viene de esta idea de velar estar despiertos mientras otros duermen despiertos en la noche tiene un sentido espiritual y muchas veces también literal de dónde vamos a sacar el tiempo nosotros en nuestro día a día tan apretado con tantas cosas a veces de la noche pero la idea es estar vigilantes a diario en cualquier momento en medio de la oscuridad en la que estamos recurriendo a dios constantemente orando por nuestros hermanos perseverando y velando en la oración esto te dejo en esta mañana y una última palabra un último concepto en cuanto a la oración con acción de gracias te invito a bañar tu vida espiritual de oración perseverar en ello velar en ello e incluir siempre acción de gracias te vas a dar cuenta de que tus oraciones tu tiempo de oración tiene mucho sentido y que hay mucho más para incluir de lo que quizá pensabas perseverar orando por la gente por tus circunstancias por tus propias necesidades velar en ello y dar siempre gracias a dios por todo lo que sucede es esta una realidad constante en tu vida te reto a ello y te invito a incluirlo hoy una vez más en tu vida cristiana y brillar por jesús que dios te bendiga